If it takes just a little while Open your eyes and look at the day You'll see things in a different Bienvenidos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días Acá estamos listos esperándolos para cocinar Hoy una riquísima pasta rellena Con dos salsas, o mejor dicho, dos versiones De unas salsas que están buenísimas Y que capaz que a vos se te ocurre en la IPT Te salvan como para darle un cambio a la pasta de todos los días Así que vamos a presentar las recetas Y ya nos ponemos a cocinar Presenta esta receta Mambo Viví en Mambo, mercado agrícola de Montevideo Un paseo que da gusto Bueno, un lindo martes que estamos compartiendo juntos Y hoy cocinamos pasta y salsas ¡Qué rico! Miren eso, vamos a hacer unos raviolones de calabaza Con una salsa de tomates confitados Y otra salsa de espinaca ¿Qué? No les puedo decir lo rica que es Y vos decís, ¿pero vamos a estar qué? ¿Años en la cocina? Pero no, ¿cómo? ¿Cómo? No, no, no Son salsas fáciles, ricas Y además contamos con una rica, rica ayuda Que son los raviolones de Jambi Así que vas a buscar una bolsa de raviolones de calabaza y mozzarella Como paso número uno Para la salsa uno vas a usar Una lata de tomates perita Dos dientes de ajo Media cebolla bien picadita Una espinaca Media taza de vino blanco Queso rallado Almendras tostadas Rayadura de limón Sal y pimienta Y un poquito de aceite de oliva Y para la salsa número dos Que va a ser la de tomates confitados Vamos a usar tomates cherry Que hoy tenemos rojos y amarillos divinos Dos cucharadas de azúcar rubio Un poco de aceite de oliva Dos dientitos de ajo Y orégano fresco 100 gramos de ricota compacta Un poco de queso rallado también Y sal y pimienta Muy bien, listos Acá todo pronto para cocinar Pero vamos a recibirlo a él primero Aquí está ¿De dónde, dónde? ¿Qué hace? ¡Dónde! ¡Buen día para todos! No, no, pero yo... ¡Torinchada y todo! Es Pelusita, hoy está Es Pelusita Le mandamos un beso grande a Pelusita Pero ¿qué son toda esta tribuna Que nos vino a visitar hoy? Desde Florencio Sánchez No me digas Pero Kevin Toda una escuela Que nos ha venido a acompañar En el promedio ¡Qué divino! Salud Y ese nene grandote Está tranquilo Andá a trabajar Mirá a Andy Vila También quiere volver A ponerse la túnica Muy bien Bueno, muchas gracias A todos por venir a visitarnos Nos encanta tener Esta compañía, ¿no? Exacto Y del interior Muy lindo, muy lindo Bueno, hoy preparamos pasta, Emi Perfecto Y tenés la fuente, ¿no? Sí, hoy somos muchos Así que bueno La sacamos rápido Porque contamos con una gran ayuda Hoy no vamos a amasar Y rellenar Sino que vamos a contar Con los raviolones De Jambi Así que tenemos Un gran paso del atado Pero vos tenés que esmerarte Con la salsa, ¿no? Tenés que quedar muy bien Y elegir unas ricas salsas Para acompañar esta pasta Que va a estar buenísima Así que vamos empezando Con la de los tomatitos confitados ¿Por qué? Porque los vamos a mandar al horno Para que ellos, ¿viste? Se vayan como Largando ese jugo Y que vayan quedando Justamente como acaramelados Digamos, ¿eh? Así que en una asaderita En una fuente para el horno Vamos a cortar los tomates Que hoy conseguimos Vieron rojos y amarillos, ¿no? No es que les falta No les falta Que les falta tiempo Son amarillos No, no, son amarillos Son amarillos Porque ahorita que lo ves así Decís, este tomate le falta ¿Cómo lo vas a vender así? Así que voy a Voy a agarrar un par Y los vamos a cortar al medio Simplemente eso Nada más, ¿eh? Y en la placa Los vamos a colocar Con la piel hacia abajo, ¿sí? Y ahí los vamos a cocinar Por un buen rato Con un poquito de aceite de oliva Unos dientitos de ajo Que me está picando Hoy no hay prensa Hoy picamos Hoy picamos ¿Está? Para no perder la costumbre Los cherries amarillos Lo que nos van a dar Principalmente en esta receta Es ese color diferente Que después en el plato Va a quedar realmente divino Así que lavados Y ya sequitos Los cortamos al medio Nada más Y los colocamos En la placa Ahí está Voy a cortar un par más Para que me queden La música de Trotsky hoy Bien para arriba Bien para arriba Muy bien ¿Cómo la ves hoy Para Uruguay, Cata? Ahí está Ay, yo la veo con chances ¿Sí? Pronostiquemos Pronostiquemos Perfecto Nos sumamos a desayunos informales Y pronostiquemos Yo la veo con chances, Emi ¿No? ¿Está mal o está bien? No, juega tu jugador favorito En Colombia Que es James James Ese sería el del hombre A James le tenemos miedo De que te queme No, no, no Este Paren Pero tirá Tirá un pronóstico ¿Yo? Un pronóstico Un número Un número Concreto, dale Primero quiero saber Primero quiero saber Perdóname, Cata Si voy a ir al estadio hoy ¿Y a cómo voy a ir al estadio hoy? Voy a ir al estadio hoy ¿Y a quién le preguntan? A mi amigo Martín Pacheco Que me dijo Vamos al estadio juntos Ah, Martín te invitó Claro Sí, sí, obviamente ¿Vamos al estadio? Sí ¿A qué tribuna? No sé ¿Para quién? ¿Quién a Paroli? América Yo lo invito Que se espera O Colímpica o América A una de esas dos Es un fero No aceptamos reventa Ahí está Al Manga López ¿Lo conocen? No No, no, no Yo lo invité, está bien Bueno, vamos con el pronóstico mejor entonces Para mí, 1 a 0 Uruguay 1 a 0 Nada más Y arriesgo el gol Mirá Ay, ay, ay Eso vale doble Conservador Conservador lo mío Es Tata Es Tata, mi ídolo de esa selección Vale doble cuando arriesga el gol Tata González ¿Sí? Tata González Bueno, está muy bien Mi jugador favorito de esa selección ¿Sí? Primera vez que te escucho decir Está bien, está muy bien Yo no, no voy a arriesgar el jugador que va a meter el gol Pero para mí un 2 a 1 2 a 1 2 a 1 ¿No lo arriesgás porque no sabés Cata o no? Claro No, porque tengo miedo de decir un jugador que jamás podría Suárez no juega Que jamás podría El Pelusa Magallanes ya no juega más Bueno, no sean guaracos Eso más o menos sé los jugadores Pero tengo miedo de decir un jugador que como que no correspondería que meta un gol ¿No? Ni Suárez Suárez porque es un nombre Eso ya sé que no está Ah, muy bien Bueno, 2 a 1 2 a 1 Uruguay Por favor, tomen nota porque después vamos a Respondeme eso, en Cana Uruguay Sí, claro, en Cana Uruguay Bueno, miren, coloqué los tomatitos cortados al medio Un poco de azúcar rubio mientras charlábamos Eso va a ayudar a que como que caramelice esto y quede imponente Los ajitos que Emi picó Voy a colocar un mucho Pero ve con la otra, me va a quedar más fácil Un poquito de aceite de oliva por encima Así Ahí está Está bueno el aceite de oliva con el chiquito, mucho más fácil Y un poco de pimienta Y sal, las dos cosas ¿Está? Esto todo va a ayudar a que el tomate quede impresionante de rico En el horno, por supuesto Un horno moderado Y déjalo, ¿eh? No lo apures Y no es dorado acá lo que queremos lograr, ¿eh? No, queremos que esto justamente se confite O sea que se caramelice, digamos ¿Estamos? Perfecto Bueno al horno Vaya para el horno Muy bien, esto lo vamos a dejar, ya te digo Un buen rato Unos 30 minutos 40, si querés bajarle un poquito de horno Y dejarlo un poquito más También, ¿eh? Y no se olvidamos Ya mientras tanto vamos preparando La otra salsa Que está muy buena Es muy rica Vamos a usar espinaca también en esta salsa Que va a combinar súper bien Con los tomates Y además le vamos a dar un toquecito como crocante Con las almendras Están unas almendras tostaditas Este, riquísimas El otro de Emi, ¿dónde quedó? El sartén grande El sartén grande, es verdad Se nos escondió No importa, no importa, no importa Ni idea No, como ni idea Ya tenemos el agua hirviendo Porque va a ser lo último Gracias Va a ser lo último La pasta se cocina muy rápido E incluso vos no tenés que descongelarla, ¿eh? Del freezer Pinguiti para el agua Volvió a pinguiti Así que bueno Voy calentando Pero Emi ya va a picar la cebolla bien chiquita Yo lo que voy a hacer es Los tomates, perita Los voy a cortar Pero groseramente acá mismo En el mismo bowl Los voy a cortar un poco Nada más Para que Para que queden más Este Más prolijos Y nada más, ¿eh? Un poco se van a deshacer en la salsa Así que Es una salsa súper rápida Esta no es de las que lleva Grandes tiempos de De cocción Para nada A ver Para ahí Muy bien Y empezamos con la cebolla, ¿sí? La cebolla bien picadita La vamos a cocinar A ablandar O a transparentar un poquito En un poco de aceite de oliva Ahí está, listo ¿Vieron lo que hice nada más, no? Grosseramente Les muestro Corté los tomates En cuartos En octavos Lo que te guste Igual un poquito Se van a deshacer después Con el calor, ¿eh? ¿Está la cebollita? Está la cebollita ¿Vengo lento? No, perfecto Perfecto, perfecto Pongo un poquito de aceite A calentar Y mientras Les cuento a ustedes Que ya Ya como Habrán notado Hoy preparamos Unos irresistibles Raviolones De calabaza Y mozzarella Que nos trae La nueva línea De pasta Hamby Ideales Cuando vos llegas A tu casa Y no sabes No sabes qué Hoy después del partido Imagínate Pero querés algo rico Bueno Ya tenés Tenés la solución Ahí Muy cerquita Y muy Pero muy práctica Te vas a la cancha Volvés del partido, Cata Ya no tenés ganas de cocinar Queremos Sacar algo de frisas De grandes preparaciones Que se haga rápido Y con una salsa de esta Espectacular Estas saltas son rápidas Además, ¿eh? Sí, por eso Rapiditas Y con ingredientes sencillos También Totalmente Exactamente Bueno Voy con la cebollita Vamos Solo ablandamos un poco Y nada más, ¿eh? Vamos arriba a la celeste Y después ya empezamos a agregar El resto de los ingredientes Que ahora te voy contando Mientras tanto Sí Mirá, ah, eso sí Los ajitos vamos a poner ahora A continuación Pero mientras tanto Voy a ir picando Las espinacas La espinaca Y me voy a guardar Algunas hojitas Para después, ¿eh? ¿Para que vayan crudas, Cata? Para que vayan crudas Sí, van a ir Una parte La espinaca Vieron que no hay inconveniente En comer la hojita cruda, ¿eh? Pero acá van a ir Va a ir una parte Como cocida Más blandita Más tierna Y necesitamos Que haya alguna hoja Ahí que Marque presencia Emilio, ¿no? Que marque presencia Que se sienta Esa Bien Así que vamos a cortar Una juliana fina Bueno, y acá La cantidad siempre va a variar Va a depender De qué Qué tanto Qué tanta espinaca Le quieras Le quieras poner, ¿no? Acordate que esto es una Es una Es un de las salsas Acompañamientos Como le digo yo Perfecto Es una salsa Que tiene mucho Elemento sólido Entonces Este Qué tanto querés ponerle Bueno, va a depender De vos De cómo querés Que luzca también El plato ¿Voy con el ajito? Vamos con el ajito Dale Vamos con el ajito Y no te me distraigas El ajito Y enseguida Agregamos Vinito El vinito Exactamente Porque así no se nos quema Ni un solo trocito de ajo Ya voy con el vino Ya Ahí está Y acá Solamente esperamos A que se evapore Un poquito el alcohol Ya Este aroma Viste Ya está Ya con esto Ya te entusiasmaste Ya querés cocinar Un poquito más Esperamos Que se evapore Un poco el alcohol Y enseguida Ya agregamos Los tomates Que están cortados Y las espinacas También Que ya las tenemos cortadas A lo último Solo con el calorcito Ya la espinaca Ya se va a dar Con el último Sí, con el último ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Con el último calorcito Ahí cocinamos las espinacas Y nos va a dar perfectamente Lo que podemos ir haciendo Ah, y a mí ya está Con el orégano Ahí va Desojando las oréganas Desojando Muy bien Podemos ir tostando Las almendras Vamos a hacerlo Dale Juego con el me quiere No me quiere acá Con la sojita de orégano Era de jugar Con las margaritas Era, ¿no? Con las margaritas Sí, no Era de jugar Sí, claro Eso es bien de nena No es por nada Yo tenía un montón De compañeritas Que jugaban Por eso lo recuerdo Ajá Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, a ver Vamos mirando esto Ya el aroma Te indica Te das cuenta enseguida Cambia radicalmente Ese olor fuerte Del principio Del alcohol Mismo A los pocos segundos Ya cambia Y ya se vuelve Un aroma distinto Eso quiere decir Que ya el alcohol Se evaporó Así que ahora vamos Con los tomates Que no los voy a poner Con todo el jugo Me parece que los voy a escurrir Un poquito Y voy viendo A ver Voy poniendo así Y veo A ver que tanto jugo necesito Igual este jugo Lo guardamos Lo guardamos Porque puede ser parte De cualquier salsa Para pizza De cualquier otra salsa También Para el clásico tuquito El tuquito Que nunca falte Un buen tuquito Un buen quicito Sí, pero no quiero Que me quede mucha agua acá Por eso Más bien Los trocitos de tomate Te veo un trencito Ahí, Cata Ahí está Ah, y hoy quiero mandar Mirá Dos saludos Levanté un centro ¿Viste ahí? Dos, tres saludos Te podría decir Un saludo Para Lorena de Bodishka Un beso muy grande Ayer estuve por ahí Sí Así que un beso muy grande Para ella Que cuando puede nos ve Y si no nos deja grabados Qué grande Lorena Un beso grande Bueno, pará Y un saludo Re quete especial Para Sofi Sofía Que es una pequeña cocinera Que con su mamá Con Cuca Que la mamá No Cuca la desayuno Con Cuca Que es su mamá ¿Sabés lo que hace? No Juegan a la receta Cuando cocinan en su casa No Sí, juegan a que ¿Quién hace de mí? No, no, no Sería como La receta con otros conductores Ah No, no, no No es que uno se Vosotros Pero juegan a la receta ¿Podés creer? Así que un beso para ellos Un beso grande Un beso muy grande Que nos manden una fotito Del set Claro Bueno Traté de felicitar a los compañeros De Telemundo A todo el canal Ah, no, no, no Impresionante Sin palabras La verdad Me han dejado Pero a no nadar Una bocanada de aire fresco Como dijo el gran marical Cuando comenzó Telemundo Un nivel tremendo Me encantó la verdad Ver a Telemundo renovado Pero aparte con esa calidad de imagen No, no, no Impresionante Si no se lo perdieron Por favor Hoy mismo ya Este Véanlo Porque la verdad Está impresionado Los gráficos Amé los gráficos Nuevos de Telemundo Emilio Es verdad Muy bueno todo Un gran trabajo ¿No? Hace mucho tiempo Que vienen trabajando Sí, sí, sí Felicitaciones Felicitaciones Nuestros humildes felicitaciones Exactamente Coloqué pimienta Y coloqué un poquitito De sal Esta salsita Que ya va tomando ahí Su cuerpo Cocinamos Acá tenemos que cocinar El tomate Y un poco se va a ir Desmenuzando Como les comenté Así que voy a ir Con las espinacas Y ya Emilio Cuando quieras Sí, sí, dígame Esto ya está caliente Como para las almendritas Sí Vamos a ir cocinando La pasta Dale Perfecto Ya hoy la tengo separada Ah, ya la contaste Muy bien Ya separe Dos porciones generosas Amables Hoy volvió Edu Así que Vamos con dos porciones Bien generosas Ahí está Bueno, las almendras Se van a tostar acá Suave Y lentamente Para ir despertando Esos perfumes Que tanto nos gustan Y que tan ricos Van a quedar Con esta salsa De espinacas Así que ahora sí Así que ahora sí Ya está Voy con la finaca Cortada Acordate que me guardé Unas hojitas Ahí está Dale Vamos a cocinar Voy con los raviolones Dale Yo la tapa Que ya no lo necesitamos Raviolones de calabaza Y musarela ¿Qué me contás? A ver ¿Qué me contás? Con todas estas combinaciones No puede caer mal De ninguna manera Siempre para el lado contrario Ahí va Así se salta un poquito de agua Salta para adelante Y no para nosotros Ahí está Bueno Y vos podés preparar Las mejores comidas Con la línea antiadherente Starflon No de lo parís ¿De quién? De Tramontina ¿Quién va a ser? Porque los alimentos No se pegan Y facilitan así su lavado Están hechos de aluminio reforzado Lo que garantiza su calidad La línea Starflon Posee una gran variedad De artículos Como cacerolas Sartenes Moldes Bueno ¿Qué te voy a decir? De todo Todo lo que necesitas Para tu cocina ¿Dónde lo encuentro? ¿Qué tal? Lo encontrás en Tramontina Bueno Ya quedaron ahí Quedaron los raviolones Están adentro del agua Muy bien Vamos a Vamos a tapar Sí, pero vamos a tapar Un poquito como para Vale Te iba a hacer esa pregunta ¿Tapás la pasta o no? Para el inicio Cuando saqué la pasta Te digo Para el inicio Como para que remonte de nuevo Y ahí lo saco Porque si no se Por lo general sube Y se te vuelca todo Se te vuelca todo Bueno Esto va muy bien No le falta casi nada Solamente esperamos Que reduzca un poquito Ese líquido Pero bajame un poquito El fuego Bajame Ahí está Perfecto Al mínimo Al mínimo Exactamente Unos pocos segundos Y ya está Los raviolones Sí Mirá Te vas a dar cuenta Cuando están pronto Porque ya como que Empiezan a subir Pero te van a demorar Unos cuatro minutitos Cinco minutitos Si el agua demoró En retomar el hervor Exacto Bien Porque están congelados Le bajás un poco la temperatura Claro Bajás la temperatura Por eso Yo le decía Lo de la tapa Al principio Como para darle Un empujoncito Como crearle cubitos de hielo Ponele al agua caliente Imaginate Entonces bueno Pero te va a demorar Muy poquitos minutos En cocinarse Y quedar perfectos Bueno así que mirá ¿Sabes lo que voy a ir haciendo? Voy a ir buscando Los tomatitos confitados Los que ya están listos Sí Antes los traigo mirá Bueno así Están en el horno Así les mostramos Cómo van quedando Y ya vamos terminando Este ya vamos Porque todos los Los siguientes pasos Son de último momento Como el emplatado Digamos Exactamente Porque sobre todo La salsita esta Miren Han perdido Bastante su tamaño Pero están Qué rico Qué sabor Muy rico Muy rico Ese juguito Que va quedando Ahí la salsera Podemos aprovecharlo Y podemos aprovecharlo Sí, sí, sí Eso con la espátula Creo que mandamos Todo el plato Sí, sí, sí Porque es aceitito de oliva Un poquito de ajo Aceitito de oliva Y el sabor del ajo Y no, con el jugo El tomate Por eso ese caramelito Que va quedando ahí Está rico Les comentaba Que el resto de los ingredientes Sobre todo De la salsa De los tomates confitados Es como que En el montaje mismo Del plato Lo vamos Lo terminamos ahí Y termina el plato Con la ricota desmenuzada Sobre el plato Sobre la fuente Donde lo vayas a servir La ricota El queso rallado Que le va a dar Un toquecito Un poco más saladito Más fuerte Y los tomatitos O sea Ah Emilio, mirá ¿Y cómo va eso? Bien, ¿no? Perfecto ¿Qué hice? No, no, no Ah, me emocioné Ah, bueno Ya está Este fuego está para apagar Deja algo de emoción Para hoy en noche, Cata Deja algo para el partido Un partido difícil Está difícil Ay, no sé No sé A ver, decime Difícil, difícil Va a costar, ¿eh? Pero bueno Con la hinchada que tenemos Mira, yo creo Te digo algo Yo creo que venimos Tan envalentonados Del tema de la altura Y que todo el pronóstico Decía como que no Que no, que no Que Este ¿Vamos a jugar a favor? Ah, a favor No, no Que nos va a jugar a favor Ah, pues a veces Viste que venís muy agrandado No, no Vienen con mucha Sí, con mucha energía Los muchachos Me parece a mí Sí Pero estoy totalmente de acuerdo Y aparte de locales El primer partido Claro Y el estadio va a estar lleno Esperemos que sí Había 20.000 entradas vendidas Bueno, quedan todavía entradas Entonces Bueno, yo diría Que las almendritas Estamos, ¿eh? ¿Ya está? ¿Las pico? Sí, sí, sí Dale Las vamos a picar Pero groseramente No, no, no Groseramente Más bien grandecitas Que se vean bien Bien, bien, bien Bien en el plato ¿Está? Y así que mirá Vamos a ir Con esto que es Ah, los tomates Así que fue perfectamente acá Voy a ir moviendo un poco Para darles así Como la idea De que se vayan levantando ¿Cómo tienen otro aroma Las almendritas? Ah, esto Después de que están tostadas Totalmente Me tienta a comerme una acá Ah, va a celos No pasa nada Muy bien va esto Creo que le falta Muy poquito tiempo Sí, la picamos grosera ¿No? Como dijo Cata Rústico Rústico Ahí está Grandecitas las almendras Puede ser algún otro fruto seco también Unas avellanas le iría muy bien Unas nueces también ¿Pistacho? Pistacho Sí Creo que todo Hasta maní también le vendría bien A esta salsita Muy bien Bueno, voy trayendo los platos Sí, y vamos rayando queso Ah, ya tenemos Tenemos un poquito rayado Pero un poco más, ¿no? O de poco Sos un rayo, Emilio Es una cosa que ¿Qué me vas a pedir ahora? No, no, con eso Pará, capaz que nos va a parar los dos Con eso Creo que raya un poquito más ¿Cómo vos decís? A vos te gusta con mucho queso Sí, con mucho queso Bueno Que sí, que no Que sí, que no Bueno, voy a ir colocando los ravioles ¿Eh? Voy con la pasta, Emilio Perfecto Quesito pronto Ahí está Están subiendo Y los que no están subiendo Los voy a ir sacando igual Porque quiero que ustedes vean Cómo terminamos Este Cómo terminamos este plato Que es lo que más me interesa Porque ahí es donde se va a ver El manjar que vamos a preparar Bueno, así que ya Esta discusión ya sé que ya la tuvimos Pero raviolones Porción de raviolones Para Por persona ¿A mí? Sí Unos siete, ocho Diría yo Mirá Ahí voy cinco Seis, siete Te bajaría un poquito Como que el plato esté completito Que no se vea el centro del plato Que no se vea el plato Ahí va Bueno, pero este plato está grande también Si servís Ahí estamos Ahí estamos ¿Cuántos hay ahí? Ocho Ocho Perfecto Varía según la salsa también que le pongas ¿No? Porque si querés una salsa de champiñones Más pesada De repente Ahí le pondría seis Ahí está Son salsas de acompañamiento Como te digo ¿Por qué? Porque estamos incluyendo Este, verduras, vegetales ¿No? Pero en cantidad Por ejemplo La salsa de tomate también es una salsa de vegetales Pero que Está, queda como Viste Una salsa más líquida Más Más fluida Estas salsas Por eso te digo Están buenas Para incorporar más vegetales también Con la pasta ¿No? Ahí está El resto lo vamos a sacar Ahora después Pues bueno Vamos entonces Con cuidado Porque estoy con Con una cuchara Común Digamos Voy a ir volcando La voy a ir colocando Que todavía están calentitos los tomates Así que Van a ir muy pero muy bien Me gusta leer Qué buena idea Qué lindo que quedan los tomatitos amarillos ¿Qué es eso? No fui yo, Cata No, no Ahí está Me gusta leer Te gusta leer Muy bien Vamos con la ricota Así de desgranada Con las manos Mismo Un poco Italianísimo Este plato De mí Está rico Un poquito Un poquito de oliva Muy bien Hojitas de orégano Que se las voy a poner a lo último Un poquito Sí de queso rallado Un parmesano bien rico Ya te digo que me llevo un paquetito Y este va a ser el menú para hoy la noche Lo invito a Martín Te invito a Martín Yo preparo la comida Me llevo un paquetito El que avisa no traiciona Muy bien Me parece justo que vos le cocines algo rico Por alguna vez en tu vida Que le cocines algo Tomás Llévate esto Y rápidamente vamos con La otra salsita Bueno Tengo que poner la flequita acá Almendras Ralladura de limón Muy bien Miren Colocamos la salsa Colocamos Las hojitas De espinaca Fresca Cruda Bien finitas Y le da un color Además a este plato Ah Las almendras Tostaditas Y picadas Sacá la mano Tienen robarse Ahí está Mirá que divino esto Me emociona cuando los platos Quedan tan ricos Se ven tan lindos Esto Que ya te lo he dicho Varias veces Es verdad Probalo Haceme caso Probar ralladura Ralladura de limón En las pastas En las pizzas Bueno Ah Y un poquito de aceite de oliva Para humedecer el final Y listo ¿Qué quesito? ¿No? Es que eso sí Vamos a ponerle Listo Ya estamos Prontos Bueno Ya está La comida Están lista Que te veo Prontándote con el tenedor Pero que cosita Emilio Me encanta Ya me voy a robar uno El viene armado Mirá Cata Mirá No pasa nada Vos quedate tranqui Mirá lo que dice el sticker ¿Qué dice? Ahí está Con la nueva línea De pasta Jambi Viene uno extra Cata Porque seguro que algunos te van a pinchar Algunos como yo A ver en la cocina Que te va a robar uno Así que con cada paquete de ravioles Un raviol más Con cada paquete de ñoquis Un ñoqui más Y así con cada paquete De sorrentinos De raviolones Jambi Porque con Jambi Lo rico también alimenta Y te ha olvidado Entonces mole Ya no es un problema Que tener ahí uno Que te anda pinchoteando Los platos Bueno Vamos a copiar la receta Muy fácil Pero muy rica Bueno Bueno Para los raviolones de calabaza Usamos Raviolones de calabaza De Jambi Para la salsa Número uno Una lata de tomates perita Dos dientes de ajo Media cebolla Bien picadita Una espinaca Media taza de vino blanco Queso rallado Está de milio era uno Queso rallado Almendras tostadas Ralladura de limón Un poco de sal y pimienta Y aceite de oliva Y para la salsa Número dos Tomatitos cherry Si podés encontrar Más de un color Mejor Dos cucharadas De azúcar rubio Aceite de oliva Dos dientes de ajo Orégano fresco 100 gramos de ricota Compacta Queso rallado Sal Y pimienta Perfecto Cata Listo Pronto Me estás sacando Apria ventaja Ya digo No, no estaba robando otro Estabas viendo A mí me preocupa mucho Con los raviolones Que tengan relleno Como comprar raviolones Y te queda solo masa Es un aburrimiento Una calabaza Que rico Me encantan los raviolones De calabaza Bueno, muy bien Nos despedimos Nos despedimos Nos encontramos mañana Con toda la fuerza Hoy para Uruguay Vamos, arriba Uruguay Tata de su bol Mirá que depende De vos 11.30 Los esperamos mañana Así que no se lo pierdan Nos vemos Chau, chau Chau, chau Chau